Música Que tal gente de la nueva generación En esta ocasión vamos a enseñarles a desmontar la puerta de un Jetta equipado Ya anteriormente estuvimos subiendo uno acerca de un Jetta austero Pero en este caso lo vamos a hacer con un equipado ya que trae el control de los vidrios Así que para empezar lo primero que vamos a hacer Vamos a tener aquí una pieza plástica de esta parte Esta la vamos a empujar hacia acá Vale Entonces vamos a meter ya sea un desarmador o algo Para sacarla de esta forma, ok Así como se puede ver Una vez quitada esta vamos a jalar esta hacia arriba Así Y vamos a desconectar el apnex que tiene atrás Quitado eso vamos a tener, ver que tiene tres tornillos En este caso ya nada más tiene, ya nada más tiene dos Tendría que tener los tres tornillos que son los que vamos a quitar Todo esto vamos a, en todos los carros viene un tornillo de cruz en esta parte Aquí se ve de hecho el hueco Pero en este caso ya no lo tiene A ver si lo alcanzan a ver En este caso ya no lo tiene Tendría que tener, tendría que tenerlo Pero bueno, ahorita ya no lo tiene Si es un tornillo de cruz lo pueden quitar con un desarmador pirinola Quitándose todo ese tornillo Vamos a tener ahora tres tornillos en la parte de abajo A ver si los alcanzan a ver En este caso pues ya trae Ya trae otros pero originalmente son tors Quitados esos tres tornillos Este, ya nada más van a jalar la puerta De esta forma Y ya que esté totalmente floja Van a jalarla hacia arriba Así como lo pueden ver Van a, tienen que desconectar este En este caso ya no lo traía conectado Que es el que abre la manija por dentro El que abre la puerta por dentro Y van a desconectar los arneses que tengan atrás Sale Y así van a tener desarmada su Su puerta Pues eso es todo Esperamos haberlos ayudado Ya saben cualquier duda Cualquier pregunta Pueden dejármela aquí abajo en los comentarios Si les gustó el video Pueden darle me gusta Pueden suscribirse Y compartirlo con alguien que crea que lo necesite Pues eso es todo Lo esperamos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!